Cante, dame la entrada por ahí mi compa, de nuevo dice A ver si ya la saben, quiero que la canten conmigo, pariente, dice Mato a muy temprana edad Por eso vivió traumado Luego superó su trauma Le entró duro a los sin caso Ahora nadie lo detiene Dicen que se lleva hundeado El señor se la navega Con su cuerno por un lado Másale viejón Vale a mi copa Pikachu Se lo hace como burro de tocayo Y dice pariente, dice Si no sirve pa' cuentear Sirve para que te maten Yo le salgo por delante Antes de que ellos me agarren Con mi pecera y mi cuerno Soy bueno para el combate Encapuchado y de negro Y mis botas militares Ahora voy a jugarle pa' arriba En preparación me encuentro Pa' ser parte del equipo Traigo clave respetada Y dicha rola de maldito Por eso soy Manuel Torres En la mafia conocido En mi uno para mi gente Colaborador activo Acabamos con eso mi copa Cuerte de ahí pariente Vamos a echarle una rola Pa' las mujeres Algo que está bien perro por ahí Que nunca falta la presentación De su copa